La Junta Directiva de Telepacífico designó a Luz Adriana Latorre como nueva gerente del canal regional. Durante el proceso de votación, cada uno de los integrantes eligió a esta profesional con amplia experiencia en el campo audiovisual. Necesitamos acercarnos con nuestras audiencias, hablar con ellas, escucharlas y vamos a hacer un estudio de mercado para conocer qué opinan las audiencias, quiénes nos ven, por qué nos ven y qué les gusta. Otro de sus objetivos es apuntarle a las nuevas tecnologías. Vamos a trabajar en la modernización tecnológica del canal. Ya hay un proyecto que vienen trabajando desde la parte técnica de Telepacífico que vamos a impulsar. Vamos a trabajar en toda la conversión digital para que así como tantas plataformas están a solo un clic en los teléfonos móviles y en cualquier dispositivo, también Telepacífico puede estar muy cerca de sus usuarios. Vamos a trabajar en contenidos que sean de interés regional, de interés para estos cuatro departamentos, para las diferentes audiencias, contenidos con calidad. La Torre de Profesión Comunicadora Social y Magíster en Creación Audiovisual ha liderado entidades como Corfe Cali, la Fundación Delirio y tuvo un gran paso por el canal regional como coordinadora de producción, jefe de sección de producción, división de productos y directora de programación. Ahora, como la nueva gerente, llega con su gran propósito de dar el salto a la modernización de la televisión pública.